Este fin de semana, Manu Ursera, pareja de Nicole Neumann, fue nota de todos los portales luego de conocerse un feroz ataque propinado hacia un fanático que presuntamente lo agredió verbalmente. El prometido de la modelo quedó muy mal parado ante esta reacción violenta. A tal punto que se ha conocido que Nicole Neumann quedó impactada al saber lo que hizo Ursera. Pochi, de gocipeame. Comentó que Nicole Neumann habría hecho un fuerte reproche a su novio. Cuando se enteró de lo que había sucedido. Ella le preguntó a Ursera, ¿qué fue lo que hiciste? No te das cuenta de que esto se filtra y empiezan a hablar de nosotros. Vos quedás mal, yo quedo mal, todos quedamos mal y es lo que menos necesito en este momento, reveló la influencia de Chimentos recientemente. En medio de este contexto, Diario Cho informó en las últimas horas que la jurado de los ocho escalones de los tres millones se tomará licencia de su participación en el programa del 13 para irse de viaje con Manu Ursera. Sin rumbo conocido, Nikita y el reconocido piloto de automovilismo tomarán vacaciones de los escándalos que los rodean por unos días. Tras la autorizada salida temporal de Nicole Neumann, el programa que conduce Guido Casca seguirá con su jurado rotativo cargado de grandes figuras.